¡Aleluya, mi salvado! 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Pablo! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! El de Chile para todo tocache, la banda de Albamarca. Conózcalo y escúchalo y aprenda a tocar y a cantar. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ey!